¿Podría explicarle a este tribunal en qué consiste exactamente su trabajo? Reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. ¿Admite usted ser un pederasta? Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, comeniño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. Yo, a ver, yo no, a ver.